NA 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 TA- engineering Hola Youtube Hola Hugo Muy bien Hint, muy bien Tengo 9, 9 peniques ¿Quién de vosotros? ¡Regalo peniques! OW ¡Agu, agu, 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 agu! Dios, ¿dónde estamos? ¡Que te pongo a nomás! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Ala, aah, aah, aah! ¡Alegría, alegría! ¡What? Un guiri. ¡Hay que p***arlo! ¡Hago la bote... ¿Botequick? ¡Alegría, alegría! ¡Ah, ah, 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 ah! Vale, me acabo de quitar un 63% de vida y voy a estar tirándome algo así. ¡Que dolor! ¡Arturo! ¡Arturo, corre! ¡Ay, Arturo, acero! ¡Arturo! ¡Muy bien hecho, muy bien! ¡P***! ¡P***! ¡Y me ven gritar bajas! ¡P***! Mi hermano es de hierro. Y el cura también. ¡Que dolor! ¡Dinero, rápido! Y Arturo también es de hierro. ¡Aah, Arturo, acero! ¡P***! 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 ¡P***!